muy buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro vídeo informativo con su amigo y servidor dracul tracul pues la interpol ya ficha nasib y amarin para ser localizados y detenidos que quiero decir esto que la interpol ya está lista para detener donde se vea donde se encuentre a este par de sujetos esto se extrajo de la jornada su autores tenis a garcía y se redifunden el dragonario el ex gobernador de puebla mario marín y el empresario camel nasib cuentan con una ficha roja de la interpol organización internacional de policía criminal para su localización y detención al respecto el fiscal general alejandro hertz manero confirmó que solicitaron la ficha roja desde el momento en que el tribunal unitario en quintana roo libró la orden de aprehensión contra el ex gobernador y las demás personas requeridos por el delito de tortura contra la periodista lidia cacho el mismo día en que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos emitió la ficha roja quien haya dicho lo contrario no está diciendo la verdad sostuvo el titular de la fgr desde el 11 de abril la magistrada maría elena suárez emitió la orden de aprehensión contra cuatro personas entre ellos el ex gobernador mario marín y el empresario camel nasib por hechos ocurridos hace 13 años contra la periodista la orden de aprehensión forma parte de la causa penal 26 2018 en la que se le acusa a mario marín y a camen nasib del delito de tortura de lidia cacho quien fue detenida de manera arbitraria en 2005 tras la publicación del libro los demonios del edén en el que da a conocer las redes de trata de menores ya todo está listo al parecer para que detengan a mario marín y a camen nasib esperemos que sea pronto esperemos que terminen pagando por lo menos por la tortura de lidia cacho y que pasen un buen tiempo en la cárcel sin más nos vemos en la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches gracias